¿Qué tal comunidad de Geriatra Consentido? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy el Dr. Lávaro Cruz, hoy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo. Me da muchísimo gusto que estés aquí, a todos los nuevos suscriptores que se han unido a este canal, bienvenidos a todos ustedes. Espero que sigamos aprendiendo juntos en este largo camino, porque realmente es un largo camino, pero que este camino sea un camino de conocimiento, un camino de aprendizaje junto con ustedes, pero que también sea un camino de acción en todo momento. Bien, vamos a, como ya es tradición, aquí en Geriatra Consentido, vamos a contar historia, una historia acerca de, recuerda que a todos los nuevos que están por aquí contamos historias reales acerca de las experiencias que he tenido, recientes y a lo mejor algunas un poco más pasadas, pero que he estado traspolando para que la información caiga a ustedes de manera un poquito más fácil, más directa, sin tanto problema y podamos aprender, que yo creo que esa es mi meta principal con todos. Esta historia, yo creo que muchos de ustedes se van a identificar, así lo siento yo. No sé, ahorita la voy a contar, es una historia breve, pero es una historia que es muy profunda porque lo veo muy frecuentemente y por eso también lo quise hablar, porque lo veo una y otra y otra y otra y digo ya, ya. Entonces, una adulta mayor, una persona mayor, una mujer, una adulta mayor, más o menos de 80 años de edad, llega conmigo a la consulta por la consulta típica de ansiedad. Ya saben que es muy común la ansiedad, la depresión, es muy común en geriatría y llega la señora por ansiedad, ok, pero ese no era el problema. Dije yo, bueno, vamos a ver de dónde viene esa ansiedad. Bueno, resulta que ella, pues, vive, viuda, es viuda, y vive con su hijo, vive con su hijo de 50 y tantos, más o menos, por ahí. Ya está grande, ¿no? Entonces, el hijo llegó de otro lado, fue y se metió a la casa de ella, porque, pues, fracasó por ahí, regresó y empezó a vivir con la adulta mayor, con su mamá, ¿no? El problema es que el hijo, pues, empezó, tenía ciertos modales que a lo mejor los podemos considerar no aptos. ¿Por qué? Porque, pues, se salía y venía bien tarde, y de ahí me regresaba, y el alcoholito, y todo eso, ¿no? Entonces, pues, la señora, la mamá, la adulta mayor, empezó a preocuparse de manera excesiva por el hijo. Decía, y, bueno, pues, ¿dónde estará mi hijo? ¿Y dónde se metió? ¿Por qué no llega? ¿Ya comió? Le voy a preparar su ropita al hijo de casi 60 años, menos, pero más o menos. Este, la ropita, la comidita, que dónde está, preocupaciones que no debería de tener. Bueno, pero la señora también se preocupaba por una nieta, una nieta que tenía lejos, estaba lejos la nieta, la veía de vez en cuando, y una nieta adolescente que tenía también ciertos problemas de adolescente, y la señora estaba sumamente preocupada, sumamente preocupada, porque qué iba a hacer la muchachita, que a dónde iba a ir, que su futuro, y que no sé qué. Bueno, otra preocupación más, que no debería tener, pero ella así quería tenerlo, bueno, pero no era todo. Luego también, que ya saben que los problemas ahora de la televisión, de las noticias, que ya repuntó el COVID, y que otra vez, y que la guerra, y que quién sabe qué también, y que la economía ya nos vamos a desplomar. O sea, otra preocupación, considero yo, innecesaria. ¿Por qué? Porque prendía la tele, y lo único que veía, eran las noticias, que es pura tragedia, porque así es, preocupación innecesaria. Pero no acaba ahí todo, no, para acabarla. Aparte, la señora recibía llamadas de otras personas, tenía ciertos conocidos, y le decían, pues, puras tragedias. No, que a fulanito le pasó esto, y ella de, ah, yo sí. No, que me pasó esto, y que se murió no sé quién. Ay, pobrecito. No, que fíjate que me enfermé. Híjole. Entonces, imagínate todos los estresores que tenía la señora, ¿sí? Para poder estar con esa ansiedad. Pero me di cuenta, de que ella tenía, puedo así considerarlo, como un síndrome, que se llama el problema de la persona esponja. Vamos a hablar acerca, de manera breve y sintetizada, cuál es la definición de la persona esponja, cómo tú puedes identificar si eres una persona así, y por supuesto, qué es lo que puedes hacer. Así que quédate hasta el final del video. Muy bien, comunidad de Geretra y Consentido. Hay personas, si te identificaste con esta historia, hay personas que tienen una empatía exagerada, porque es una empatía, es un exceso de empatía. Esto quiere decir, entonces, que en el mundo, o sea, en tu ámbito externo, hay estímulos. Uno aquí y otro acá y otro acá. Si tú eres una persona esponja, de manera, digamos así, rápida, absorbes, cargas las emociones de los demás. Porque así es. Y una y otra, que el COVID, que la nieta, que el hijo, que esto, que el otro, que la vecina, que se murió, que no sé qué. Todo lo vas cargando aquí como una bolsa de piedras, encima de la cabeza. Y eso, pues, por supuesto, que pesa. Es un peso emocional. A eso se le llama una persona esponja. Entonces, estas personas tienen como una percepción, una hipersensibilidad exagerada a acarrear los problemas de los demás. Ya sea el dolor, el miedo, a lo mejor, por ejemplo, el estado de ánimo de otra persona lo absorbe, el problema de otro lo absorbo. Entonces, como una esponja. Una esponja la metes en agua y absorbe todo. Esa es una persona esponja en el aspecto emocional. Entonces, me ha tocado, porque se me ha tocado, muchos adultos mayores, sobre todo mujeres, que tienen exceso, igual relacionado a esto, a la empatía, un exceso de solidaridad. Quieren ayudar a esto. Y quieren ayudar al otro. Y quieren resolver el problema de este. Y quieren resolver el problema del otro. Y el otro, el otro. Digo, no se puede. No podemos resolver los problemas de los demás. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces estas personas se sentan mucho en el externo y no se ven ni siquiera a ellas mismas. Ahora, voy a mencionar contigo ahorita en el siguiente bloque cuáles son algunas frases o algunas palabras, porque así es, algunas palabras que utilizan las personas esponjas que a lo mejor dices tú, ¡ay, yo he dicho eso! A lo mejor pudiera ser una persona de estas características. Así que vamos al siguiente bloque. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es la persona esponja. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Ahora, vamos a hacer algunas cuestiones. Tú me vas a responder aquí en los comentarios si sí o si no. Bien. ¿Necesitas ayudar? Bueno, yo le puse así. ¿Necesitas ayudar a medio mundo? ¿Ves un problema? A ver, ¿qué hago? Sobre todo a los familiares cercanos. ¿El hijo tiene un problema? Ahí va, ahí vas. ¿La nieta? Ahí vas. ¿Quieres solucionar todo? ¿Sí? A ver, ¿qué puedo hacer? A ver esto, a ver lo otro. Respóndeme aquí en los comentarios. Segunda pregunta, directa. ¿Te cuesta decir no? Porque así pasa. Como ya lo vimos, es un exceso de solidaridad. Entonces, si alguien me dice algo, ah, sí, sí. Sí, sí. Me dice algo, aunque no quiera. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces, a todo le dices, a todo le dices que sí. Entonces, te cuesta esa parte de decir, ¿y sabes qué? No. Entonces, coméntame aquí. ¿Te cuesta decir no? Coméntamelo. Tercera, te antepones ante los demás. O sea, van primero los demás y luego tú. Como ya lo has dicho aquí, primero eres tú y luego los demás. Sobre todo en la etapa de vejez. Pero aquí está el revés. Aquí primero es el hijo. Aquí primero es el mundo. Aquí primero es la nieta. Aquí primero es el vecino que se murió. O sea, todos son primero. Y tú, hasta allá. Hasta la fila, hasta atrás de la fila. ¿Sí? Bueno, respóndeme aquí, por favor. ¿Eres reactiva o reactivo al entorno? Es la siguiente pregunta. Pónmelo aquí. ¿Qué quiere decir? Pasa algo y, ay, ay, sí, 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 sí. Pasa otra cosa, aunque sea mínima. O sea, prácticamente todo te afecta. Como persona esponja. Eso se refiere a ser hiperreactivo al medio externo. Pasa un pequeño detalle y, ay, ya, no sé qué hacer. Pobrecito el otro. Y ya me estresé. ¿Mmm? Ok. Tomas la siguiente. La siguiente pregunta. ¿Tomas las críticas como algo personal? O sea, si alguien te dice algo que lo estás haciendo mal o que no les gusta algo de ti o algo, lo tomas como muy a pecho. Ay, no, ya no me quiere. Ya creo que ya me odia. Es mejor que me muera. ¿Sí? Entonces, acuérdate. Estas preguntas que acabo de darte de manera directa son para más o menos explorar en ti si eres una persona esponja. Coméntame aquí, en la cajita de comentarios, si dijiste a una de estas sí. Si dijiste, aunque sea a una de estas preguntas, sí, probablemente seas una persona esponja. Bien. Entonces, ya que hemos identificado todo esto, la definición, cómo se caracteriza y estas preguntas, voy a darte en el siguiente bloque algunas recomendaciones importantes para poder manejar esta parte de ser una persona esponja. Muy bien. Entonces, acuérdate, esto es muy común. Es más común de lo que creemos. Ahora, las recomendaciones, como ya sabemos, también aquí damos recomendaciones. La primera es, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Necesitamos poner límites a las personas. Repito. Necesitamos poner límites a las personas. ¿A quién? A quien sea. Es que es mi hijo entrañable. No importa. Es que es mi nieta, mi única nieta entrañable. No importa. Es que es mi esposo de 50 años de casado. No importa. Quien sea. Porque tú eres primero. Aunque sean cercanos, la salud tuya es primero. Y más si eres un adulto mayor, una persona mayor. Hay que poner límites. Si alguien nos está haciendo daño, espérate. Hasta aquí ya. Porque si te pasas de ahí, ya, ya, yo me siento mal. Por favor. Por favor. En buen plan. Así. No pasa nada. No eres malo ni mala por poner límites. Es por salud mental. Para no absorber esos problemas. Si te habla la vecina, la vecina, es que se murió. ¿Sabe qué vecina? No me hable para darme esas noticias, por favor. Hábleme de cosas más positivas. Hasta luego. Y la cuelga. Así. Porque si no lo hacemos así, entonces nos van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, primera recomendación. Ponga límites. Segunda. Otro valor directo de geriatria consentido. Tú eres primero. Tú eres primero. Si ya pusiste en límite a alguien, es porque tú vas primero en todo. En salud, en actividades, en decisiones, en todo lo que quieras hacer, tú vas primero. Porque si tú te priorizas, entonces vas a envejecer de manera más saludable. Pero si estás hasta atrás, allá en la fila, y primero está el mundo, el COVID, la economía, la familia, los hijos, y todo esto, vamos a tender a enfermar. Ahora, no estoy diciendo, olvídate de la familia, olvídate de los nietos, olvídate de los hijos, olvídate de los vecinos del mundo. No, tampoco. Tampoco. No todo es negro ni blanco. Hay que tener un equilibrio para esto. ¿Sí? Bien. Tercera recomendación muy importante. Hay que diferenciarte del tú y del yo. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Quiere decir que tú tienes tus emociones, tú tienes tus problemas. Todos tenemos problemas. Problemas mentales, problemas cognitivos, emocionales, psicológicos, problemas de todo tipo. ¿Sí? Entonces, primero, entonces, cuando haces la diferencia entre el tú y el yo, ¿Sí? O sea, o entre el tú y el otro, es el tú y el otro. Eres tú con tus problemas y el otro tiene sus problemas. ¿Sí? Tú no vas a resolver los problemas de los demás. Repito, tú no vas a resolver los problemas de los demás. Primero son tus problemas, ese es el tú. O sea, tú primero, pero resolviendo tus problemas. Por eso es diferenciar. Y el otro, pues es el otro. ¿Quién es el otro? Pues quien sea. ¿Sí? Pero el otro, a ver, si usted tiene un problema, usted resuélvalo, porque yo tengo mis problemas. Ya me dijo el doctor que primero voy yo, primero soy yo. Necesito trabajarme yo mismo ahorita. Ok, perfecto. Entonces, cuando hago esa diferenciación entre, entre yo y el otro, entonces ya no absorbo los problemas. Bueno, bien. Y el otro, como las personas esponjas son muy perceptivas, son hipersensibles a este tipo de situaciones, recuerden que una emoción es una energía. Entonces, esta emoción se tiene que canalizar hacia algo más, digamos, positivo. porque, por ejemplo, si me preocupo por los demás y estoy preocupada, preocupada, Diosito, ¿qué va a pasar? Y no sé qué va a suceder. Y estoy ahí, hiperreflexionando, y rumiando, y rumiando, no voy a solucionar absolutamente nada. Es una energía, porque eso es energía. Entonces, en lugar de estarme preocupando, ¿qué va a pasar? Dios mío, no sé qué va a suceder con mi nieta que está haciendo estas barbaridades. Un ejemplo. En lugar de eso, entonces, en lugar de preocuparme, a lo mejor puedo canalizar esa energía en otra cosa, en una actividad, a lo mejor en salir, y si realmente quieres solucionar o ayudar, mejor dicho, ayudar en el problema, hablas con tu hija o con tu hijo para ver cómo va la nieta, si quieres hablar con ella, ok, pero nada más para apoyar, no para resolver, ni para cargar con ese problema aquí como un costal de papas, lo cual es innecesario. Entonces, recuerda, pon límites, tú eres primero, diferencia del tú y del otro, y canaliza siempre tus emociones. Comunidad de Geriatra con Sentido, pues la verdad, muchísimas gracias por haber escuchado este video. Por favor, déjame aquí en los comentarios si tú eres una persona esponja, coméntame igual si tienes o conoces a alguien que tenga este tipo de alteraciones, que es esponja, coméntame tu experiencia que has tenido con esta situación. Para nosotros y para mí es muy importante todo lo que nos escribes. Aquí te voy a dejar las redes sociales para que te unas. Recuerda que en TikTok estoy haciendo videos personalizados, tú me pones una pregunta, un comentario, alguna sugerencia, lo que sea, te hago yo un video personalizado y te contesto de manera más directa todas las dudas que tú quieras. Muy bien, comunidad, recuerda también que si quieres una asesoría personalizada conmigo, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp y estamos en Instagram para más información. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. ¡Gracias!